No vamos para ninguna parte con la guerra. Solo destrucción de las comunidades. Nadie puede servir a un señor y a la vida. Porque le queda bien la luna y le queda mal la luna. Nosotros exigimos los derechos porque estamos vulnerados. Porque a nosotros no nos llega nunca una ayuda, ni siquiera de una vida para uno sacar los productos. La paz con hambre no dura. La pérdida de líderes sociales es una herida que se le está abriendo al país. Es una memoria que se le está ahorrando. Yo, antes que liberal, soy colombiano. Pero antes que colombiano, soy un ser humano. Lo que arque del primero al último colombiano, haya igualdad básica de oportunidades. La propuesta de nosotros es querernos quedar en la región, queremos trabajar, amamos nuestra tierra y queremos que nos respeten la vida. Es la única parte que dio el ejemplo de paz, preservando la vida de la gente, fue la India. Tocan no perder la esperanza. Tocan no perder la esperanza. ¡Gracias! Gracias.